Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Entre los dos no hay secreto, entre los dos todo es muy íntimo En nuestro amor no hay tabú, en nuestro amor no existe límite Rompimos las fronteras del temor, llegamos más allá de la pasión A un sitio donde solo existe amor, allí donde jamás llega el dolor Tu cuerpo es como agua de mar, yo el sol que nunca lo podrá secar Tú el agua que en mí se suele encalmar, yo el fuego que a tu piel hace sudar Nos queremos, nos amamos y hacemos de todo un poco Nos besamos, nos abrazamos y al amor nos entregamos Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Rompimos las fronteras del temor Llegamos más allá de la pasión, a un sitio donde solo existe amor Allí donde jamás podrá el dolor Tu cuerpo es como agua de mar, yo el sol que nunca lo podrá secar Tú el agua que en mí se suele calmar, yo el fuego que a tu piel hace sudar Nos queremos, nos abrazamos y hacemos de todo un poco Nos besamos, nos abrazamos y al amor nos entregamos Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor hacemos un derroche Sea de día, sea de noche, del amor astronomical